Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Por otra jornada más, el tiempo permanecerá inestable, principalmente en la zona central y en la región pampeana, con posibles precipitaciones y nubosidad muy variables. O sí, el viento rotará al norte, ya que el centro de alta presión que tenemos al sureste de Buenos Aires se ha trasladado al este del litoral y desde allí genera el ingreso de aire cálido. Y esto también colaborará con que se comience a despejar el cielo al norte del litoral. Allí las mínimas van a ser de entre 16 y 18 grados y las máximas alcanzarán los 33 grados. Al sur del litoral y en la zona central, la nubosidad va a ser variable, es decir, que por momentos puede llegar a cubrirse el cielo, pero mayormente permanecerá parcialmente nublado, con mínimas de entre 15 y 17 grados y máximas de entre 30 y 32 grados. En Buenos Aires, precipitaciones débiles en la costa principalmente, con mínimas de entre 10 y 14 grados y máximas de entre 26 y 27 grados. En La Pampa y la zona de Cuyo, las mínimas van a ser de entre 12 y 17 y las máximas de entre 27 y 30 grados. En la precordillera Tucumán-Santiago del Estero, Salta y Jujuy, el cielo permanecerá parcialmente nublado, con mínimas de entre 17 y 19 grados y máximas de entre 30 y 34 grados. Esta zona va a estar muy afectada por la inestabilidad entre viernes y sábado, con algunas tormentas y chaparrones. También va a seguir inestable el tiempo en la Patagonia, principalmente al sur, con algunas lluvias y lloviznas débiles. Al sur de Santa Cruz y en Tierra del Fuego, entre 5 y 7 va a ser la temperatura mínima, 13 y 16 la máxima. En Malvinas, 6 y 15 va a ser la temperatura, con cielo parcialmente nublado. Y a lo largo de la costa, las mínimas van a ser de entre 13 y 16 y las máximas de entre 24 y 27 grados. Por último, en Bariloche se espera cielo despejado, con una mínima de 4 grados y una máxima que alcanzará los 20 grados. Recuerde que si necesita más información, puede consultar todos los días nuestro sitio web en www.infoclima.com Eso es todo por ahora y los espero en la próxima emisión, nuevamente con el pronóstico del tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!